En la granja de mi tío, una vaca hace mu, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá. En la granja de mi tío, hay un gato que hace mu, una vaca aquí, un gato allá, una vaca allá. Estas son las tardecitas que he cantado el ritmo, vi a las niñas más bonitas, se las cantamos así. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció, ya los patrillos cantan, la luna ya se metió. ¿Por qué? Recibimos, con fuertes aplausos, a la vaca Lola. Pero apláudela que si no nos sale. Vamos, eso, todos salamos, eso, a pie de la vaca Lola, eso, a pie de la vaca Lola, eso, a pie de la vaca Lola. A la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza bien. Y cómo hace la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza bien. ¿Y cómo hace la vaca? ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¡Muuuh! ¡Bartolito es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¡Ccuac! 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 ¡Siga! Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Yo puedo! ¡Yo quiero todo de cuenta! ¡Vamos! ¡Rapidito! ¡Sí! 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 ¡Ahí queda la cabeza del niño! ¡Oye express! Taza, pepera, cuchara, cucharon Tato hondo, plato llano, chiquito y tenedor Saneo, azucarera, batidora, ¡Oye express! ¡Chucho! ¡Aquí esta! ¡Aquí esta! Una taza, una tetera, una cuchara y un tucharon Tato hondo, un plato llano, un chiquito y tenedor Y un talero, azucarera, una batidora A luna y luna, grita el guardán, en este tren de la salvación. A luna y luna, grita el guardán, en este tren de la salvación. A luna y luna, grita el guardán, en este tren de la salvación. A luna y luna, grita el guardán, en este tren de la salvación.